La quinoa es un super alimento que no puede faltar en nuestra lista para compras y no solo por su delicioso sabor, sino por los múltiples beneficios que tiene para nuestra salud. Esta semilla proviene de los Andes y es rica en vitaminas y minerales. Te invitamos a conocer todas sus propiedades. Posee un alto nivel de proteína, llega a contener hasta un 23%. Adicional a esto cuenta con minerales como el calcio, el hierro, el fósforo y el magnesio. Y tiene vitaminas como la vitamina C, la E, la B1, B2 y la niacina. Adicionalmente cuenta con un alto contenido de aminoácidos, lo cual favorece nuestro desarrollo cerebral. Y en cuanto a la grasa, es rica en omega 6. Ah, casi lo olvido. La quinoa también es una fuente muy importante de fibra soluble e insoluble y su índice glucémico es muy bajo. Vamos a conocer un poco más sobre el poder de la quinoa. Número 1. Adelgazar comiendo sano. Debido a su alto contenido de fibra y su elevado aporte proteico, en comparación con otros cereales, la quinoa contiene un bajo índice glucémico. Esto la hace muy recomendable para todas las personas que deseen bajar de peso y también para las personas con diabetes. Adicional a esto, su alto contenido de fibra ayuda a mejorar nuestro tránsito intestinal y también ayuda a prevenir el estreñimiento. Número 2. Controla los niveles de colesterol. Gracias al alto contenido de fibra y de lípidos insaturados, la quinoa ayuda a controlar los niveles de colesterol en nuestra sangre, favoreciendo así el perfil lipídico de nuestro organismo. Como sabes, debemos vigilar el equilibrio del colesterol y las grasas en nuestra sangre para prevenir a futuro problemas cardiovasculares. Número 3. Alimento de deportistas. La quinoa contiene minerales, hidratos completos y proteínas, lo que la hace un alimento muy valioso para los deportistas como fuente de energía. Número 4. Antioxidantes. La quinoa está compuesta por altas cantidades de flavonoides como la queratina y el camperol. Y lo sabemos, son nombres un poco extraños. Pero lo importante son los beneficios que tienen para nuestro cuerpo, ya que estos son potentes antioxidantes que ayudan a depurar nuestro organismo y a mejorar nuestra salud. Número 5. Cuida tu cuerpo. ¿Cómo te parece que la quinoa sirve hasta para la belleza? Pues bien, incluirla en nuestra dieta nos ayuda a combatir la flacidez de la piel y gracias a su elevado contenido de proteínas y vitaminas, nos ayuda a mejorar nuestro tono muscular. De esta forma prevenimos el surgimiento de estrías y de celulitis. Número 6. Ayuda a fortalecer nuestro cabello. Por su combinación de nutrientes, la quinoa ayuda siempre a fortalecer nuestro cabello y a darle mucha suavidad. Podemos aplicarla en una mascarilla natural donde mezclamos las semillas hervidas con un poquito de aceite de oliva. Número 7. Ayuda a reducir las migrañas. La quinoa tiene un alto contenido de magnesio, un mineral que ayuda a relajar los vasos sanguíneos, disminuyendo o reduciendo así la presión arterial. Y esto nos ayuda a combatir los fuertes dolores de cabeza. Número 8. Un antiestrés natural. Las infusiones elaboradas a base de los granos de quinoa ayuda a que podamos combatir ese estrés que se nos acumula en todas nuestras actividades diarias. Se recomienda tomar una infusión antes de ir a dormir para que éste pueda actuar como un relajante durante toda la noche. Como pueden ver amigos, la quinoa es el cereal con mayor aporte proteico y adicional a esto es muy versátil en la cocina ya que sirve para postres y platos salados. A continuación te voy a presentar una de las formas de prepararla para que así puedas empezar a cambiar tu vida. Para nuestra preparación, el primer paso es lavar. Aunque su industrialización ha hecho que la quinoa ya venga limpia, envasada y lista para el cocinado y consumo, es recomendable lavar bien las semillas antes de cocerlas. Este lavado previo se realiza bajo el grifo con agua fría durante unos pocos minutos. Se debe frotar de manera suave las semillas y escurrir después. Después de lavar y escurrir la quinoa, el siguiente paso es cocerla. Pero te voy a enseñar un truco. Tostarla. Debes tostarla antes de cocerla para evitar que te quede muy blanda o pastosa. Una vez que hemos tostado nuestras semillas de quinoa, lo que hacemos es poner agua a hervir. Le agregamos un poco de sal al gusto de cada persona. Y esperamos a que empiece a hervir el agua para luego añadir nuestras semillas de quinoa. Cuando el agua ha logrado el punto de ebullición, vamos a agregar nuestras semillas de quinoa. Luego de agregar nuestras semillas, vamos a tapar y a dejar cocinar durante 15 minutos a fuego lento, sin olvidarnos de revisar y vigilar nuestras semillas. Después de cocer la quinoa, el siguiente paso es secar y dejar reposar. Una vez hervida, la quinoa retiene mucha agua, por esto recomendamos pasarla por un colador fino. Luego de esto, lo que hacemos es regresarla al recipiente o la olla donde la preparamos. Y también se recomienda con un tenedor moverla para que se airee un poco y ayudarla a secar un poco más. Luego ya la dejamos reposar y está lista para consumir cuando quieras. Ah, y un punto extra, si después de haber logrado una cocción perfecta con o sin tostado previo de la quinoa, quieres mejorar su sabor o potenciarlo, te recomendamos agregar un chorrito de aceite de oliva o como es conocido, el oro líquido de los incas. ¿Qué esperas? Mejora tu vida y la de tu familia. Si te gustó y quieres ver más videos como estos en los que mejoramos tu salud y la de tus seres queridos, házmelo saber en la sección de comentarios. Y si quieres recibir más contenido cada semana, activa la campanita de notificaciones y suscríbete a este canal. ¡Hasta la próxima!